... Aceleramos con todo en este momento del deporte y para eso trajimos un gran piloto de la clase 3 del turismo pista, Renzo Cerretti. ¿Cómo te va Renzo? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes para vos, para todo el equipo de Canal 9, para todos los televidentes. La verdad que muy contento de estar acá, en la casa de resistencia, así que vamos a tener una buena charla seguro. Bueno, ¿con qué sensación te volviste el fin de semana de Buenos Aires de esa competencia, en que anduviste muy bien en la clasificación, después terminaste teniendo un problema en la carrera y remontaste y llegaste a podio? Sí, la verdad que la sensación, ni bien bajé del auto que terminó la carrera, por ahí era un poco incompleta, por una cuestión de que habíamos largado en punta, y bueno, con el correr de las vueltas tuve un pequeño exceso en una curva y perdí la punta de la carrera, lo cual me relegué al quinto puesto y de ahí en adelante pudimos pasar a todos los demás competidores y de esa manera llegar al segundo puesto, obviamente. Hoy ya día miércoles, ya ayer y el lunes también, una satisfacción, una emoción, la verdad que muy agradecido al deporte, a la vida por haberme dado un nuevo podio, un nuevo éxito y haber representado de la mejor manera a la provincia, obviamente. Ya fuiste campeón de clase 2, hoy estás peleando el torneo de clase 3. Exactamente, sí, en el 2018 salimos campeón en la categoría, hoy por casi cuarto año consecutivo estamos llegando, si bien faltan dos fechas todavía, estamos llegando al final del campeonato con chances numéricas del mismo, así que de mi parte voy a seguir tratando y trabajando duramente para poder lograr el objetivo que uno se plantea a principio del año, y si no, también estar, obviamente, como te dije anteriormente, muy agradecido de poder estar haciendo lo que a uno le gusta y de la manera más profesional que uno puede. Renzo, hablando de profesional, ¿cómo es tu preparación? Porque estás en una de las categorías más exigentes del automovilismo nacional, como es la clase 3. Bien, la verdad que sí, la categoría está en su máximo esplendor, está creciendo año tras año, fecha tras fecha, este año tiene un promedio de 50 autos en la clase 3 por carrera, de los cuales siempre están quedando 5, 6, 10, para no largar la final, porque está la reglamentación de la CDA, que solamente permite que larguen 44 autos, así que hay que estar en un nivel muy exigente. Y la verdad que mi entrenamiento es básicamente abajo del auto, estoy contando con el asesoramiento y el entrenamiento de Diego Dris, en la parte física, y de Romina Abogado, en la deportología, así que con ellos trabajamos previo y post carrera para llegar de la mejor manera físicamente a la misma. Y después, bueno, los momentos de carrera en sí, del fin de semana, tratar de devolcar toda esa evolución en la concentración, en no perder los objetivos, porque sin duda hoy quedarse afuera de una carrera repercute mucho en el campeonato y es lo que nos pasó con carreras anteriores. Así que más que nada eso, después por ahí ir a entrenar en karting a Formosa, ojalá que el día de mañana se concrete el kartodromo acá en Resistencia, cosa que quede también más cercano y poder evolucionar y perfeccionar ese entrenamiento que por ahí hoy soy consciente que carezco. Pero después, lo demás, la verdad que estoy bastante completo con lo que estoy haciendo. En una recta y también en una curva te pregunto, ¿cuánto levanta un automóvil clase 3 más o menos, como para acompañarte algún día? Bueno, la verdad que depende obviamente del trazado. Ahora Buenos Aires, que estuvimos corriendo, estábamos llegando casi a los 200 kilómetros de velocidad más alta, pero bueno, llegábamos a esa velocidad y nos metíamos a la curva 1 a 170. A ver, 170 entre 44 autos. 170 en mi caso justo primero y con 44 autos atrás, que bueno, uno se pone costado ahí, puede sufrir serias lesiones, pero la verdad que estamos en un nivel que conlleva a perfeccionarse, a ser profesional y tratar de que estas equivocaciones no ocurran, así todo les ocurre. Pero sinceramente es una categoría hermosa. El otro día, la vez pasada en Toái, llegábamos a 230 kilómetros. La verdad que estamos yendo a circuitos que demandan mucha exigencia, mucho entrenamiento y estamos por ese camino. Y ahora, Renzo, por último, se vienen las últimas dos fechas del campeonato donde se va a definir, ¿no?, la clase 3. Exactamente, viene a fines del mes de octubre la carrera en Concepción del Uruguay, la novena fecha, un circuito que ganamos, que tuvimos buenos resultados y también tuvimos malos resultados. Pero bueno, vamos con la fe intacta de que vamos a tratar de dar lucha para llegar así a la última carrera, que por ahí es un evento especial de doble fecha, todavía no se sabe, para darle por ahí más protagonismo al campeonato, porque hoy en día somos tres los candidatos firmes, si bien matemáticamente le das a los que están cuarto y quinto en el campeonato. Pero bueno, viene Tiago Martínez muy firme, ya hace muchas carreras en la cima del campeonato, Juan Benedetti otro competidor de Buenos Aires, en este caso yo estoy tercero, y bueno, me sirvió esta carrerita para descontar unos puntos, pero no lo suficiente como para arrimarme demasiado. Así que trataremos de, en Concepción del Uruguay, ir nuevamente con la misma fe de hacer podio, ganar la carrera si es posible y poder descontar muchos puntos para el campeonato. Renzo, un placer y queda el desafío de subirnos al auto. Bueno, muchísimas gracias a vos, Hugo, a todo el equipo, y bueno, a todos los televidentes que están mirando. Muy bien, Renzo Cerretti, en clase 3 está tercero en el campeonato, tuvo una gran carrera más allá de que, obviamente, la bronca de clasificar primero, después tener un problema, pero terminó en podio, sin lugar a dudas, es uno de los grandes animadores de la competencia en clase 3, que el turismo pista que es tan atractivo, y estuvo con nosotros aquí Renzo Cerretti, en Noticiero 9, edición Mediodía. Una de última, saludos a la gente de San Martín, de Margarita Belén, hoy está cumpliendo 90 años el club, el cosechero de Margarita Belén, así que, saludo grande a dirigentes, a todos los deportistas, cuerpo técnico, hinchas, y toda la comunidad de Margarita Belén que sigue hace mucho tiempo a San Martín en sus 90 años. Ahora ustedes continúan con más información. ¡Gracias!